Es el pinche virus loco otra vez, así es, andamos compás Cuanto tiempo ha pasado ya, desde que ustedes ya no están Carnales y recuerdos, viejos tiempos, es el precio de esta mala vida, torcida De repente desapareces y no das la despedida, ¿dónde estarán? Solo su recuerdo se quedó acá Balaceras, levantones, suicidio, con mis caídos, mi mente está atrofiada, se muere el alma Cuando llega la noticia, más triste suenan las balas, nadie se lo esperaba Caíste a un lado, tu pérdida mirada, chale, así es esto, ya se nos fueron Solo la sangre seca se quedó por unos días en el pavimento negro Y una cruz allá en la esquina, recordando tu partida Otros no los vi caer, pero también partieron, corbateados, levantados Así es, otros que no se supo nada, ya no regresaron México siniestro, barrios bajos y más empedios Madres desoladas, familias destrozadas, su recuerdo en la pandilla sigue todos los días Así se vive esta vida acelerada, en esta las calles maviadas La vida pide, el alma te robó, en este mundo ya no es tan Dedicada pa' mis muertos que caminan pa'l mi clan Serio, pero así es el juego, lágrimas, no hay consuelo Tres puntos, vida loca y actividad La loca pide, el alma te robó, en este mundo ya no es tan Dedicada pa' mis muertos que caminan pa'l mi clan Serio, pero así es el juego, lágrimas, no hay consuelo Tres puntos, vida loca y actividad La mala vida siempre trae consecuencias Cruces en las esquinas quedaron como evidencia Por la madrugada se escucha un nuevo llanto Pa' los que ya no están, esta rola les canto Con los malos pasos, metidos en la maña Envueltos en vida loca, como tela araña Carnal estuve, carnales han partido Son las vivencias en este mundo jodido Recuerdos y nostalgia, diferentes razones En esta vida la muerte visita en ocasiones Un trago pa'l piso, siguen en mi memoria Esas amistades, esas viejas historias Donde quiera que estén, pero acá siguen presentes Se alejaron del mundo, no de nuestra gente Respeto y honor, solo pa' quien lo merece Sigo representando la MTS Es el precio de la vida A veces nos toca, fileros en la espalda O sangre en la boca, el tipo pasa Acá corren los años, puta madre Como los extraño Recuerdo locos tiempos, entre vicio y adrenalina Hermanos perdieron vida, sé que es duro asimilar Pues crecimos entre brujas, homie La vida loca, nene y choca Por nos mi wa amai, ni con imitas, la ni chivas Am ni kilkawa, ni mo pana Por cosas de destino, tal vez ya le tocaba una más Dedicada a los caídos Homies que conocimos, nunca se van al olvido Estarán, siempre en nuestras memorias Como son y lo que fueron en esta vida El loca, mi yo el cocoa Pero que le puedo hacer Una vela pa' mis panas, lo que ando hasta amanecer Recordando, lo que pudo ser Pero solo en mi mente, cuando te volveré a ver Sigue corriendo el tiempo y aún no lo puedo creer Aún no lo puedo creer La loca pide, el alma te robó En este mundo ya no están Dedicada pa' mis muertos que caminan pa' mi clan Serio pedo, así es el juego Lágrimas, no hay consuelo Tres puntos, vida loca Y a ti mati, am si choca La loca pide, el alma te robó En este mundo ya no están Dedicada pa' mis muertos que caminan pa' mi clan Serio pedo, así es el juego Lágrimas, no hay consuelo Tres puntos, vida loca Y a ti mati, am si choca Tres partes que caminan pa' mi clan Dijakfriendly con sus y ajustados Gracias.